¿Qué deporte me parece imposible hacer en mi lugar? ¡Qué difícil! Seguro es en conjunto. Deporte, tal vez, fútbol. Puede ser fútbol que no haga fútbol. Porque un deporte en conjunto yo me veo todo que sea individual. No considero deportes imposibles, pero uno que creo que no me animaría mucho sería BMX. Sí, sería BMX. ¿Por qué motivos? Porque por ahí hacen cosas bastante arriesgadas, sobre todo con el tema de las rampas. Y no, es mi fuerte ese. Prefiero lo llano. En mi lugar no haría nunca rugby, por ejemplo, porque es un deporte de mayor impacto físico y no me siento tan preparada como para ese tipo de actividad. Y el deporte que a mí me parece imposible hacer es el golf. He probado una vez en una exposición rural de acá y traté de pegar la pelota y no. Malísimo. Así que creo que para el golf no andaría. Y deporte imposible podría ser hockey y algo de acrobacia o tela. O sea, que no lo he practicado nunca. Cualquier deporte con pelota y en equipo. Porque primero no coordino nada y segundo sería muy raro para mí pasar de un deporte individual a hacer algo en equipo. Creo que sería como muy competitiva y me costaría mucho adaptarme. Así que, por ejemplo, un ejemplo que veo todos los días acá porque entrenan es hockey. ¡Gracias! ¡Gracias!